¿Por qué no cesan los hechos con arma de fuego? Son varios en distintos barrios durante esta pandemia. Esta madrugada un hombre amenazó con un arma de fuego a su expareja. La alerta puso a la policía detrás de los pasos de estos hombres que se movilizaban en un vehículo. Hubo persecución, chocaron el patrullero y finalmente fueron detenidos. La policía pudo recuperar una pistola calibre 9 milímetros. Lo comenta el comisario de la seccional cuarta, Marco Ríos. La noche a las 3 y 30 horas ingresan tres personas y tres más por el 205. Las dos primeras personas están demoradas por el artículo 189 bis, por exportación de arma de fuego. Dado que minutos antes una de las personas había amenazado a su expareja en la pinta y los álamos. Por lo cual se da aviso a la persona policial quien concurre al lugar y este vehículo se da a la fuga y es perseguido y detenido a pocas cuadras del lugar. En eso uno de los integrantes del vehículo se escapa a pie, arroja el arma de fuego y es detenido a pocos metros. El arma de fuego sería una pistola hip power calibre 9 milímetros con 5 cartuchos a bala, lo cual se recibe a secuestro. Las dos personas estas detenidas se encuentran a disposición de la justicia. Las otras personas que se mencionan que iba, que aludió ser Pato Carlos Donald, se encuentra, se la trajo por el 205. Y tres personas más que salieron en defensa de los mismos, que también fueron trasladadas a esta dependencia y también se le imputó por el hecho del 205. Bueno, de esa manera son cuatro los demorados y dos los detenidos a disposición de la justicia. Exactamente, cuatro y dos demorados por la justicia. Bueno, y el recupero de un arma de fuego que es muy importante esto también. Sí, es básicamente importante la que fue utilizada para amenazar a su despareja a esta persona en el lugar. Bueno, ¿son muchos los casos que se vienen dando en pandemia con respecto a violencia de género y violencia familiar en esta jurisdicción, comisario? Sí, hemos tenido varias ya, hace aproximadamente dos por semana. Y hay muchos casos que ya se producen mediante lesiones o amenazas con armas de fuego, como esta última. Y hay otras que, bueno, pasan desapercibidas, pero no deja de ser una amenaza hacia la persona femenina.